Los buzos capturaron algo que se suponía que nadie podía ver Hey panda que tal como están en el día de hoy espero que estén de maravilla Parcero les reto que me regalen su asombroso me gusta sin respirar Estamos a punto de estrenar nuestro canal de Free Fire Y de videojuegos, GTA V, anécdotas y mucho más Cuando lleguemos a 3500 seguidores lo vamos a estrenar Esperen que están esperando para que vayan y se suscriban Sin nada más que decir que comienza el show Comenzamos con el supuesto avistamiento de tres ovnis que sobrevolaron el mar Un supuesto avistamiento se posicionó en redes sociales Con imágenes de tres ovnis que sobrevolaban el mar entre Uruguay y Venezuela Según detallan medios especializados Esa no es la primera vez que se obtienen esos registros fotográficos de esta índole en el último lugar Una persona logró captarlo desde la isla Gorriti Pero al consultar con el tráfico aéreo no vieron registros de vuelos en la zona Por lo que los investigadores descartaron que se tratara de un sobrevuelo de drones Todo esto ocurrió del lado uruguayo Sin embargo en fechas similares del lado venezolano Un grupo de personas compartió imágenes similares desde una playa de la Guajira en Venezuela Ya salí del agua y busqué el teléfono para grabar a mis compañeros surfeando Cuando de repente me percaté de estos objetos extraños en el cielo No podíamos creer lo que estábamos viendo Comentó Gerardo González Uno de los quien fue la persona que registró estas imágenes Continuamos con el raro fósil de una criatura marina de 197 millones de años Los expertos tuvieron una carrera contra el tiempo Mientras luchaban para extraer un raro fósil de una criatura marina De como les dije 197 millones de años de edad Todo esto en una playa británica En una ventana de 4 horas permitida por la marea El coleccionista aficionado de fósiles Josh Gosfield Hizo el descubrimiento de su vida cuando se encontró con el llamado ichthyosaurio En el Bridgewater antes de la navidad del año pasado Sus perros Sam y Poppy los llevaron al fósil bellamente conservado en Stalford Beach En honor al último de los cuales ahora se ha apodado el fósil El señor Gosfield se puso en contacto con especialistas del Southwest Y a la agencia del medio ambiente propietaria de la reserva del Bridgewater Luego un equipo de especialistas tuvo solo 4 horas Una vez que comenzaron la excavación para vencer la marea Y recuperar el espécimen del fósil de 360 libras de la orilla El reptil marino de 5 pies y medio de largo Había sido expuesto por las tormentas del invierno Te presento a la extraña criatura que devora animales Esta es una especie desconocida que apenas fue descubierta Se trata de un gusano devorador de huesos Que se da a un festín con cadáveres de animales En este caso fue encontrado con el cadáver de un caimán y lo devoró completo Este es el gusano zombie del género Ocedax Que coloniza los huesos y consume los lípidos que contienen Fue encontrado dándose un festín con los restos de uno de los cadáveres de caimanes Nunca antes se había observado a Ocedax en el Golfo de México Y tampoco se recomendaba de que se acercaran a este Los científicos americanos arrojaron cadáveres de caimanes al mar en 2019 Para estudiar cómo reaccionarían las criaturas hambrientas del carbono en el fondo del océano Los tres cadáveres se asentaron a una profundidad de 6.500 pies Y los tres corrieron un destino diferente El equipo esperaba que las duras pieles de los reptiles impidieran que las criaturas de las profundidades Llegaran al tejido blando que se encuentra debajo Pero todos se sorprendieron Al caimán le habían limpiado los huesos en unas pocas semanas Momento en el cual el gusano zombie había comenzado a darse un festín con el esqueleto que quedaba Literalmente el gusano lo devoró de tal forma en la que no quedó ni un solo rastro de este Te presento a la criatura extraterrestre que han llamado muchos como el objeto no identificado También se le dice que es un sifonóforo bentónico Que está formado por muchos organismos más pequeños que trabajan juntos Pero antes de enredarnos con tanto comencemos por donde deberíamos de iniciar Los científicos se toparon con este raro animal después de navegar por aguas poco profundas Frente a la costa de Australia con cámaras de seguridad El sifonóforo bentónico aparentemente de un solo animal Es en realidad una ciudad flotante de muchos organismos más pequeños que trabajan juntos El animal es extremadamente raro y frágil con solo un puñado de avistamientos Se ve tan raramente que su ecología es casi desconocida Aunque se cree que tiene su hogar a profundidades de hasta 10.000 pies Ahora, un equipo del Instituto Australiano de Ciencias Marinas Ha encontrado una población de criaturas en aguas poco profundas La tripulación había estado remolcando una cámara de video a través del agua del parque marino en Kimberley, Australia En una inspección más cercana de las imágenes de la alta resolución Nos dimos cuenta de que lo que estábamos viendo era en realidad campos de sifonóforos bentónicos Criaturas que generalmente se encuentran a 3.000 metros por debajo del mar Mira como un piloto registró desconcertante flota de ovnis sobre el mar Pacífico Un video compartido en las redes sociales muestra aparentemente a un piloto militar americano Rastreando una flota de ovnis sobre el mar de China Meridional El video fue filmado el 24 de noviembre Y fue subido a un sitio web de rastreo de ovnis el 4 de diciembre Se puede escuchar al piloto diciendo No sé qué es eso Y luego agregar Es una mierda extraña El video termina con los supuestos ovnis desvaneciéndose de la nada Antes de lo que el piloto dice Se han ido Según se informó El avión volaba a una altitud de 39.000 pies sobre el nivel del mar Y fue en la ciudad de Hong Kong donde se vieron las luces El video que dura 53 segundos Muestra 3 grupos de 4 luces que vuelan sobre las nubes al unísono Y que no guardan parecido con ninguna aeronave conocida Ni siquiera tiene forma de confundirse con un avión Así que querido panda ¿Qué razón le encuentras para la explicación de ello? Lo que ves a continuación no se trata de una especie alienígena Es una extraña criatura marina que fue descubierta recientemente como un antiguo fósil Y es una especie relacionada con los pepinos del mar modernos El equipo de investigadores que descubrió este fósil de 430 millones de años Proviene de Oxford La criatura tiene 45 pies tubulares en forma de tentáculos Que usaba para arrastrarse por el fondo del océano Y capturar comida La criatura era muy pequeña y se decía que tenía el tamaño de una araña grande El fósil fue descubierto en el Reino Unido La criatura es un nuevo equinodermo que es un grupo que incluye pepinos de mar, erizos y también estrellas Todas esas criaturas tienen preservación de tejidos blandos Específicamente la criatura extinta que se ve en el fósil es parte de un grupo extinto llamado ofiocistoides Mira los restos de esta extraña criatura marina que se lavaba en la playa de Georgia ¿Se trata este de un mini monstruo de lago Ness? Probablemente no, pero con poco más con lo que trabajar aún quedan muchas preguntas La foto de un hombre del sur de Georgia ha llevado a un misterio que ahora cautiva y asusta a una comunidad costera La estación hermana White's Alive ha pedido respuestas Pero aún no ha descubierto que fue exactamente lo que llegó a la costa de Wolf Lines Lo que se sabe es que un hombre, mientras estaba con su hijo en su bote por toda la isla Dieron algo fuera de lo común Algo muy inusual Dijeron que vieron una gran garza picoteando lo que al principio pensó que era una foca muerta Sin embargo, cuanto más se acercaba, más claro se hizo que no se trataba de un sello Pero más allá de eso, las respuestas son pocas e distantes entre sí Con forma de serpiente y con lo que parece ser una aleta La pequeña criatura ha capturado la imaginación en la web Dado lo similar que se veía las criaturas marinas legendarias que pueden o no incluso existir Fue a Skyper's Fish House y se enteró de Halti Una especie de misterioso monstruo de lago Ness, pero mucho más cerca de casa en el río Altamaja Con el día de los inocentes a poco más de una semana Muchos son escépticos sobre este hallazgo inusual Pues se hizo una semana antes de que llegara el día de los inocentes Pero lo real es que sí se ve muy realista, como te digo Y no creo de que se trate de una broma Tiene que ser algún animal que no hayamos descubierto aún Mira el último descubrimiento Este Lucio de Mar que parece estar sonriendo mientras muestra los dientes Se encuentra entre el lote más nuevo de las criaturas marinas de aspecto extraño Recolectadas por el pescador Roman Fedorstov Los expertos aseguran que Lucio puede vivir hasta 25 años, capturar peces y también pequeños mamíferos Te presento el Camarón Esta criatura es lo suficientemente pequeña como para caber en la palma de una mano humana Pero parece casi un árbol con extremidades y antenas que parecen ramas y raíces Más bien, como digo, se asemeja más a una planta que a un propio animal Te presento el Wild Fish Isopodo Esta criatura marina fue atraída a la superficie justo después de haber devorado de forma mucho más pequeña de vida acuática Los expertos describen a este pez lobo del Atlántico como una especie de aspecto temible Que es una captura rara para los pescadores Bien feo aparte que es Te presento el Sable Negro Esta criatura de color negro azabache tiene la boca abierta mostrando su impresionante conjunto de dientes Los expertos lo describen como un depredador de aguas profundas que a veces vive a miles de pies bajo la superficie Mira esta criatura escamosa que es lo suficientemente pequeña como para sostenerla en la mano izquierda de una persona Sus ojos azules y brillantes contrastan con su color verde predominante Que parece esta criatura que es babosa y tiene escamas extrañas Bueno pandita, ¿qué te ha parecido el video del día de hoy? Si ha sido de tu agrado me puedes regalar tu asombroso me gusta sin respirar Suscribirte al canal Yo he sido tu hermano menor panda y nos vemos en la próxima ocasión Te mando un beso, un abrazo y adiós